para el bienestar de cada una de las ciudades. Yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande de todos y cada uno de los alcaldes de Capitales y además ha cogido o ha tenido la posibilidad de empoderarse a tal punto que tanto los ministros como muy especialmente el presidente de la República está permanentemente reuniéndose con los alcaldes y los alcaldes dándole la posibilidad al señor presidente que pueda enterarse de muchas cosas y resolver muchos de los problemas que están presentando en Colombia en este momento. Y ya pasando a esta onda cultural, turística, gastronómica lo vemos muy entusiasmado con uno de nuestros productos emblemáticos de feria como el Amazorca. Yo soy chocolero, a mí me gusta mucho el Amazorca yo soy de aquí del otro lado del Tolima, Líbano, Tolima que queda al otro lado aquí del Ruiz y por supuesto de familia caldense y antioqueña entonces me gusta también el Zocco. ¿Listo para venir también a la feria de Manizales que están muy invitados a probar estas y otras delitos? Vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo para poderlas acompañar. Bueno, en el tema de salud hay grandes acuerdos y grandes propuestas sobre todo para el gobierno nacional ¿hay una propuesta e iniciativa tan clara que pueda tal vez mejorar las condiciones de fondo? Yo sí creo que hay una gran posibilidad todo depende si el gobierno actúa rápido y al mismo tiempo con eficiencia las propuestas que ha hecho la asociación de alcaldes va muy orientada a resolver la grave crisis tanto de orden económico como de orden social y yo creo que escuchando lo que plantean los alcaldes se puede resolver no todo pero sí en gran parte los problemas graves que está atravesando la ALO en este momento. Muchas gracias.